Saludo cordial para todos ustedes, quienes nos ven en este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla Raúl Alonso Rojas Vargas, heraldo del Evangelio. Trataremos el tema del segundo domingo de cuaresma, la transfiguración del Señor tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo 17, versículo 1 al 9. Nos dice allí el evangelista que Jesús tomó a tres de sus discípulos, a Pedro Santiago y a su hermano Juan, y subió al monte de la transfiguración. Estando allí en el monte, entonces su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se transformaron en un blanco como ningún batanero puede dejarlo. Aparecieron a su lado Moisés y Elías. Pedro, sin saber qué decir, dijo, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En ese instante de una nube salió una voz que les dijo, este es mi hijo amado, escuchadle. Ellos cayeron rostro en tierra muy asustados. Cuando Jesús les dijo, levántese, no lo vieron sino a él. Y les dijo, no le cuenten a nadie hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos. Subir a la montaña es subir a la presencia de Dios. Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley y que fue escrita allí por el Dios que representa en la Sagrada Escritura del Espíritu Santo. Luego bajó, no se quedó en la montaña, bajó porque su pueblo se había perdido y bajó a afrontar la realidad de su pueblo perdido en el pecado. Éxodo 33, 18-23. El profeta Elías también subió al monte del Señor después de ir perseguido por el desierto. Entró a una cueva y allí quería escuchar la voz de Dios. Hubo un gran temblor. Después vino un huracán y después en una suave brisa tenue sintió Elías la presencia de Dios. Se tapó el rostro y salió a escuchar una voz que le decía, ¿qué haces aquí? Primera Reyes 19, 11. Mateo 17 nos representa en ese versículo 2 cuando Jesús en la transfiguración resplandece en su rostro como un sol. Reproduce el Éxodo 35. También Moisés resplandeció su cara y se la tapó con un velo para poderse presentar ante los israelitas. Esta es la señal del rostro de Dios, el rostro glorificado. Ya muestra una presencia real. Los relatos que hablan de una transformación por medio de la entrega de la vestidura refulgente y de la corona es la intronización que responde al motivo del cuerpo. Es decir, el cuerpo se transforma en un cuerpo celeste. La mayor gloria de Dios representada en él y en sus ángeles. Respecto a Moisés y a Elías. Son dos transfiguraciones completamente diferentes. Por encima de ellos está la luz de Dios, el conocimiento de los misterios, lo que muestra el carácter jerárquico de esos seres que no son sino unas figuras angelomórficas. En cambio Jesús es transfigurado como el Hijo de Dios. En las tradiciones judías el sumo sacerdote es un nuevo Adán, usando las vestimentas perdidas por Adán en el paraíso cuando pecó. Las vestimentas que muestra Jesús ahora son las vestimentas de la pureza, del vestido de la gracia para poder entrar al reino de los cielos. James Dunn sostiene con fundamento, a nuestro parecer, que existieron tradiciones prepaulinas, allí donde hablan que son portadoras de una cristología adámica. Allí es donde en Colosenses 15-20 dice también y en Filipinas 2-6 que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, pero porque el hombre celeste entró también la salvación y la vida eterna. Cristo presentado como el nuevo Adán que logra una gran resurrección. Cuando Pedro se asusta, no acierta a dar a Jesús el estatus superior. El narrador, al ver a Elías y a Moisés, el narrador señala que no sabía lo que hablaba porque estaba espantado. Habla de tres tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Leías. En ese estado no reconoce aún el sentido del verdadero Hijo de Dios. La voz que desciende de la nube es la voz de Dios. Este es el Hijo, el Amado, en el que me complazco. Es la revelación de la identidad de Cristo, de su gran filiación divina. La voz declara la identidad celeste de Jesús, el Hijo del Hombre, que es superior a las otras dos figuras celestes. El Hijo del Hombre, el que tiene que venir con toda la autoridad profética, escatológica en su humanidad, como la más alta revelación cristológica y a la vez es el revelador del Padre. Se trata de la venida del Hijo del Hombre en la gloria del Padre, en compañía de sus ángeles. La expresión Hijo amado significa mi Hijo único y como tal lo designa Mesías. El texto se ubica en la línea de la interpretación hecha por la iglesia primitiva del Salmo 2, versículo 7. Ahí en ese Salmo 2 nos está contando y hablando quién es realmente Jesús. Entonces transfigurar a Jesús es darle la identidad. A la ceguera de los discípulos que sientan miedo ante la revelación de Dios, quieren quedarse allí. Jesús los corrige esa equivocación, la de Pedro. La propuesta amplia de Jesús es abarcar con su misión salvífica a toda la humanidad. No es quedarse en la montaña. No solo es para los tres discípulos, sino que también es para los demás discípulos y para todo el pueblo de Israel, para todos los pueblos de la tierra que debían poder participar de esa salvación, de esa redención. Allí se quiere mostrar realmente quién es Jesús, toda su figura, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. En la persona de los tres discípulos, la iglesia toda está llamada a escuchar la palabra del Señor, que nos habla desde la cruz, que nos habla en la resurrección. A ellos también apuesta ese final abruto de esta historia. La comunidad no tiene a nadie más que a Jesús. Precisamente tenemos que buscarlo a Él, buscar su palabra, escuchar su palabra, dejar que germine nuestro corazón, dejarnos transfigurar por ella, mostrar quiénes somos realmente como cristianos y encaminarnos en este tiempo de cuaresma a un tiempo de salvación, a un tiempo de pureza, a un tiempo de conversión, a un tiempo de encontrarnos con un Dios que transforma toda nuestra vida y la vida del mundo entero. En este tiempo difícil, el mensaje es eso. Dejemos que Dios nos revele a través de su palabra, conociendo ese gran testimonio de salvación y de liberación para un pueblo que sufre las cadenas del pecado. Que podamos sentirnos liberados, amados, transformados, purificados y salvados por Él. ¡Feliz día para todos!